Los dientes postizos o prótesis dentales tienen la función de replanzar los dientes perdidos o dañados. Y gracias a la tecnología, cada día los resultados lucen más naturales y confortables en la boca, como nos explica el Dr. Ramón Padilla de Dental Design. Y hoy como cada semana en nuestro segmento Por Tu Salud, estamos en compañía del Dr. Ramón Padilla de Dental Design. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Es un placer estar aquí otra vez con ustedes. ¿Y de qué interesante tema nos hablará esta semana? Esta semana vamos a hablar sobre dentaduras postizas o prótesis dentales. ¿Y qué es justamente una dentadura postiza? Una dentadura postiza es cuando se hace un juego de dientes completos fijados en acrílico que se utiliza para reemplazar la dentadura completa que uno ya ha perdido a través de tiempo. ¿Y qué tipo de prótesis existen? Bueno, hay prótesis que son fijas, al igual que hay prótesis que son removibles. ¿Y cuáles son las prótesis sobre implantes? Las prótesis sobre implantes, la mayor parte de ellas son prótesis fijas, donde se ponen los implantes en ciertas áreas del hueso y entonces de ahí se fijan unos aditamentos que entonces se ponen coronas o puentes o unas prótesis híbridas que son una mezcla de metal con acrílico, pero ya son mucho más fijadas al cuerpo. Las otras opciones son unas prótesis removibles, aún con implantes, donde el implante se pone, se le pone un macho y en la dentadura se crea una hembra que entonces hace un clic donde ahora mantienen la dentadura más fija para la comodidad del paciente. ¿Y cuáles son mejores, las que llevan implante o sin implante? Por supuesto, mientras, si no hay ninguna dentadura, el tener un implante en su boca ayuda a estabilizar la prótesis que vaya a tener en el área, así que sí, los implantes sí ayudan a añadir más retención en esa área. ¿Y son todas estas dentaduras removibles o son fijas permanentemente? Todo depende de lo que el paciente quiera y también la inversión que el paciente vaya a hacer. Usualmente las que son removibles salen un poco menos costosas y las que son más fijas, pues son una inversión mucho mejor para el paciente que a la larga, pues, tiene sus ventajas de comodidad. ¿Y quién es un buen candidato para este tratamiento? Definitivamente, si vamos a utilizar implantes dentales, son aquellos pacientes que tengan osamente apropiada para que ese implante pueda fijarse en el área. ¿Y cuáles son los beneficios que obtiene un paciente con estas dentaduras? El beneficio para los pacientes es poder no tan solo sonreír, hablar y comer mucho más cómodo, pero que la prótesis de la dentadura no se salga de sitio y no pasara una vergüenza con sus familiares o amistades. Así que entre más fijas la prótesis, mucho más comodidad tiene la persona. Todo depende de lo que el paciente quiera o la inversión que ellos quisieran hacer. ¿En qué consiste el procedimiento y en cuánto tiempo se realiza? El procedimiento toma hacer un CT scan para saber qué cantidad o calidad de hueso hay en el área para entonces poder poner los implantes. Aquí se hace el proceso de principio a finales de cirugía hasta rehabilitación para el paciente y hay tratamientos que toman de un par de meses a unos 3, 4, 5 meses, pero el paciente nunca se va de aquí sin dientes en el área. ¿Y qué es lo más difícil de todo este procedimiento? ¿Adaptarse a ellos? Lo más difícil es adaptación en el área, al igual que ir por el proceso, pero sinceramente el proceso se ha mejorado con el tiempo y si es una prótesis fija, muchas veces el paciente entra en cirugía al mismo día y ese mismo día sale con sus prótesis fijadas ya en su boca para que el paciente tenga su comodidad desde el día número 1. ¿Y qué cuidado se le debe dar a estos prótesis? Como cualquier otra prótesis, la buena higiene diaria, enjuague, lavado y seguimiento con su dentista aquí con nosotros con Dental Designs para asegurarle que lo que tenga ahí tenga muy buena vida. Y que no se olviden todos nuestros televidentes de venir a consultarlo aquí a sus oficinas. Sí, aquí en Naples y Fort Myers en Dental Designs hay números 239-628-1300. Muchísimas gracias, doctor. Como siempre, nos volveremos a reencontrar la próxima semana con otro tema interesante. Hasta la próxima. Ya no hay excusa para sonreír, así que cite ahora mismo Dental Designs.